Y bueno, muchos nos preparamos para en esta época ir a visitar a nuestros familiares que tal vez están en otras localidades o no, también pasar las fiestas con amigos también de localidades vecinas, por qué no, o prepararnos para las vacaciones. Y en este contexto, que me parece muy propicio, se está dando a conocer esta campaña de prevención de lesiones ocasionadas en el tránsito 2022 con algunos resultados que realmente asombran. Y por eso estamos en contacto con Lucas Navarro, que es médico pediatra y consultor del Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría. Lucas, gracias por atendernos. Buen día. Hola, muchas gracias. Gracias a ustedes por el contacto y por la discusión. Bueno, estaba mirando algunos datos muy sorprendentes, ¿no? Cómo los siniestros viales provocan tantos daños en los menores, algunos con la posibilidad de recuperarse, pero en un nivel mucho mayor que otras enfermedades a las que le tenemos un poco más de miedo, ¿no? Somos a veces un poco inconscientes en ese sentido, ¿no? Ponemos a los chicos en el auto, no tomamos las precauciones necesarias para trasladarlos, y por ahí sí le tenemos miedo cuando están enfermos o cuando nos avisan que, no sé, hay muchos casos de hepatitis o de varicela en el colegio. Exacto, es correcto, tal cual. Siempre nos asustamos, como bien mencionás, cuando hay un caso de alguna infección severa, por ejemplo, meningitis, que obviamente es una infección severa y es normal que los papás se preocupen. Y, por ejemplo, pedimos que se higienice bien ese colegio o esa escuela o ese jardín maternal y nos preguntan a los pediatras que última vacuna contra la meningitis se puede poner a su niño y está bárbaro. Pero no sucede lo mismo cuando trasladamos a los chicos en el auto y a veces los trasladamos en el asiento de adelante o nos los sujetamos correctamente o nos usamos la sillita o el sistema de retención infantil. Y hay que entender que las lesiones ocasionadas por el tránsito son una enfermedad no transmisible. ¿A qué me refiero con esto? Lastima a las personas, o sea, les genera discapacidad, les genera lesiones o puede generar la muerte, produce ocupación de camas de terapia intensiva, genera costos en la salud y ni hablar, un costo terrible para la familia que pierde un familiar o varios familiares por un choque de tránsito, ¿no? Entonces hay que entenderlo de esa forma y tener noción de riesgo que cuando yo subo a mi hijo, a mi nieto, a mi sobrino, a mi sobrina en el auto lo estoy exponiendo a un riesgo si no tomo los recaudos necesarios. Es como no ponerle las vacunas. Si yo no le pongo la del sarampión, tiene más chance de agarrarse el sarampión que una infección severa. Lo mismo, si yo lo llevo mal sujetado en el auto, tiene más chance ante un choque, incluso a baja velocidad en la ciudad, de ocasionarle lesiones graves. Sí. A mí a veces me frena un poco, ¿no?, por miedo ante la reacción que pueda tener alguna familia o algún conductor. No sé, ¿viste? Que ahora con todo lo que está pasando uno a veces teme que se enojen mucho, resultan golpeadas, ¿no? Pero a veces le hago señas, ¿no? Uno va en auto y ve que va una familia y los chicos jugando atrás, suelto en el vehículo. ¡Ay, ojalá no pase nada! Es el deseo, ¿no? Y justamente en el último partido de Argentina, el pasado martes, veía a una mamá que estaba en Boulevard, contenta, feliz con su hijo porque le acababa de comprar la remera de Argentina, sube al auto con el chico que no habrá tenido más de cuatro años, upa, en el asiento de adelante. ¡Ay! Y me salía, ¿viste?, de decirle, estás feliz porque le acabás de comprar la remera a tu hijo pero lo estás poniendo en un peligro, esto no se hace, ¿viste? Y como que me frene, no me animé. Pero uno ve todavía ese tipo de conductas. O sea, no somos conscientes todavía de los riesgos. Exacto. Uno, nosotros, ¿qué podemos hacer con nuestra familia? Ser conscientes de lo que bien planteás, noción de riesgo. Manejar, respetar las velocidades máximas, no consumir alcohol, usar el cinturón de seguridad. No usar el celular cuando estoy manejando porque le estoy enseñando eso a mi hijo que lo llevo atrás. O sea, mi papá maneja y usa el celular. ¿Qué voy a hacer cuando yo sea grande? Voy a hacer lo mismo, obviamente. Sí. Y por otro lado, si bien nos preocupa y nos sale porque queremos ayudar a nuestro prójimo, a otro ser humano, a decirle que mira que está en un riesgo, la verdad que eso le corresponde al Estado. Quien debe controlar de manera eficiente en las calles que las personas cumplan con estas normas de tránsito para salvar vidas, para salvar vidas los controles, es el Estado. Y uno ve poco control con respecto a cómo se trasladan los chicos en el auto. Sí hay muchos controles de alcoholemia y bienvenidos, los felicitamos porque vemos que la gente sale y dice no, no, no voy a tomar porque hay controles de alcoholemia. Genial. En realidad lo ideal sería que decir no, no, no voy a tomar porque pongo en riesgo mi vida y la de mi familia. Ya vamos a llegar a eso. Pero por lo menos no voy a tomar porque hay controles de alcoholemia. Bueno, debería ser más o menos lo mismo. A mi hijo lo llevo atrás en la sillita porque hay controles de cómo se trasladan los niños. Y lo ideal, repito, sería lo voy a llevar atrás en su sillita para proteger su vida. Que no le pase nada malo. Lo voy a vacunar contra tal cosa para que no se agarre tal enfermedad. Es exactamente lo mismo. Pero el control debería estar en manos del Estado, que es lo que hacen otros países que han logrado disminuir las muertes y las lesiones graves por el tránsito. Lucas, ¿qué tal? Guille te saluda. Primero, tengo una pregunta bastante amplia. Primero, ¿a qué edad los chicos ya pueden ir adelante? Y segundo, atrás, ¿qué tipos de sillita hay? Si es por edad, si es por tamaño, si es por peso. Y después preguntarte cómo aplicamos la seguridad en el auto cuando llevamos, por ejemplo, algún hijo ajeno que lógicamente uno no tiene sillita en el auto. ¿Cómo hace para ponerle el cinturón? ¿A qué medida? Perfecto. Buen día, Guillermo. Uno, las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría es que los menores de 13 años vayan en el asiento trasero. ¿Por qué? Porque el asiento trasero los protege más contra los choques, porque la parte de adelante del auto es mucho más rígida. El tablero, toda la parte de adelante es mucho más rígida. Y además tiene airbags. Y los airbags, si no se usa correctamente el cinturón de seguridad, es un elemento que puede lesionar de manera muy grave a los chicos. Si ustedes se fijan en los parasoles o en los costados de los torpedos de los autos, hay una pegatina, un acaljo, que dice, airbag, cuidado, no poner un sistema de retención infantil y un niño ahí adelante porque puede lastimar y puede ocasionar la muerte, dice. Entonces, ¿menor de 13 años atrás? ¿Qué dice la ley nacional? Menor de 12 años atrás. Bueno, no habría incongruencia. Si podemos esperar hasta los 13 años, mejor. Después, la otra pregunta que me decía Guillermo es, ¿hasta cuándo podríamos decir, bueno, ¿cuándo podrían usar el cinturón los chicos? Más o menos cuando miden un metro 35, un metro 45, un metro 50, ya pueden usar el cinturón de seguridad. Hay que asegurarse para que un chico pueda usar el cinturón de seguridad que la parte diagonal le pase por la clavícula, que es el hueso que tenemos abajo del hombro, y por el esternón, que es el hueso que tenemos en el medio del pecho, y que la banda horizontal, que pasa por los huesos de la cadera, pase bien abajo y no por la panza. Y que el chico apoye sus pies en el piso y la cola viene atrás en el respaldo. Con esos dos o tres tips, el chico ya puede viajar con cinturón. Puede ser menor de 13 años atrás, con cinturón, si mide más o menos 1,35, 1,45. Los que no miden eso y que no pueden entrar correctamente en el cinturón, tienen que ir en un sistema de retención infantil, acorde a su peso y a su altura, más que a su edad. Porque hay que leer el manual, digamos, de estas sillitas, para saber hasta qué peso y hasta qué altura van. O en un huevito, que es el sistema de retención infantil para los recién nacidos, o en una butaca un poco más grande. Pero es fundamental leer bien los manuales de estos dispositivos. Mi pregunta también era qué tipo de sillita hay y cómo se adquieren. Porque hace, no sé si un año, había salido algún tipo de reglamentación de que menores de 10 años sí o sí con sillita. Entonces todos preocupados porque por ahí o llevas a un sobrino, o llevas a un primito, lo que sea, y uno no tiene silla. Y también la problemática de los padres de no poder acceder a una silla cada dos años, cada vez que el chico crece. Entonces, ¿hay algún tipo de legislación, algún tipo de ayuda para esto? Bien, hay un decreto del 2018, si no recuerdo mal, que obliga, un decreto nacional que obliga al uso del sistema de retención infantil acorde al peso y a la altura de los niños. ¿Cuál es la mejor sillita? Para ir respondiendo a alguna pregunta. La que se ajuste bien al auto, la que se ajuste bien a tu hijo, la que usás en todo momento y la que usás de manera correcta. No importa la marca. Si cumple esas cuatro premisas, es la sillita ideal para tu hijo. Es muy cierto que las sillitas son caras comparado a lo que valen en otros países. Una silla acá vale el doble que en Estados Unidos, por ejemplo. Es irrisorio, debería ser totalmente al contrario. Es como que la vacuna contra el sarampión valga el doble acá que en Estados Unidos, por ejemplo, y que no tengamos acceso. Entonces, bueno, necesitamos que los funcionarios públicos destraben ciertos aranceles que se les graban a las sillitas para que sean más accesibles a la gente. De todas formas, comparando precios, una buena silla sale más o menos lo mismo que un smartphone. Y todos tenemos un smartphone. Y por familia hay más de un smartphone. Y una sillita vale más o menos una buena silla el 5% de lo que vale un auto cero kilómetros de baja dama. A nadie se le ocurriría comprar un auto sin cinturón de seguridad, ¿no es cierto? Bueno, es lo mismo. No podemos comprar un auto y tener un niño y no tener un sistema de retención infantil. La pregunta que me hacías, ¿qué pasa si debo trasladar a un niño y no tengo un sistema de retención infantil? La idea sería que busquemos la forma de que sea trasladado a un sistema de retención infantil. Hay veces que no entran tres sillas en el asiento trasero, por ejemplo. Eso es otro inconveniente. O hay veces que tenemos niños de distintas edades y necesitamos pasar de una sillita a la otra. Hay sillas que van desde el que nacen hasta que usan el cinturón. O sea, vos invertís una sola vez en una silla, es cierto, vas a gastar dinero, pero te dura 10 años. Claro. 10 años. Es así. O sea, vas a gastar lo que abre un smartphone, que lo cambia cada 2 o 3 años, pero esto dura 10 años. Y vas a poner a tu hijo en lugar mucho más seguro, como bien decían ustedes, ahora en época de vacaciones, en época de fiesta, que uno se traslada más, que va por ruta, en un elemento seguro. Entonces, deberíamos hacer el esfuerzo por llevar a los niños en sistema de retención infantil, sorteando todas estas barreras que tenemos para llegar al mismo. Sí. Estaba repasando también algunos de los datos que ustedes dan a conocer, ¿no? Son en la mayoría de 2018, pero llama la atención esto, que solo el 26% de los menores de 10 años circulan en los asientos traseros y protegidos por elementos correctos, ¿no? Es muy poco. Muy poco. Exacto. Exacto. Siempre comparemoslo con salud. O sea, es como el 25% de la población solo esté vacunada con salud. Claro, eso es lo que... Sí, tal cual. ¿Qué pasaría? Y tendríamos sarampión y tendríamos muertes por sarampión. Esto es exactamente lo mismo. Si solo el 25% de los chicos van correctamente sujetados, o sea, el 75% van incorrectamente sujetados, y esos chicos están expuestos a lesiones graves y muertes por tránsito, y por eso tenemos estos números exorbitantes, y el tránsito está siendo la enfermedad que más niños matan en Argentina. Sí, a mí lo que me llama mucho la atención, y yo sé cómo estamos viviendo, cuáles son nuestras situaciones económicas y lo que está pasando en gran parte de la población, pero lo que sigue siendo un problema es la gente que se traslada en moto. O sea, uno ve un matrimonio con un bebé en brazos. A mí me ha pasado de tocar los hipocinas y hacerles señas porque a veces no se dan cuenta, y la mantita del bebé un poco más que se engancha en la rueda, pero o llevando más de dos chicos, sin casco, y bueno, directamente no está permitido, o sea, no se lo puede llevar. Pero bueno, algunos hasta ve que esta situación se da en las escuelas, o sea, que los padres, las madres llevan en moto a los menores a la escuela, y no pasa nada, a nadie le dice nada porque, bueno, entiendo qué pasa, qué ocurre eso, ¿no? Todos comprendemos cuál es la situación y de otra forma ese chico tal vez no iría a la escuela. Bien, sí, es una realidad compleja, como bien la planteás. De los números que mencionaste, más o menos el 15% de esos niños fallecen en motocicleta. La ley dice que los menores de 12 o los menores de 10, que eso depende en cada provincia, no pueden viajar en motocicletas, que se puede llevar solo un pasajero, y que todos deben ir con un casco homologado correctamente sujetado, ¿no? Eso sería lo que marca la ley y lo que protegería de mejor manera al conductor y al acompañante de motos. Sabemos que entre 50 y 60% de los antepesinos usan casco, y que muy pocos niños trasladados en motos usan casco, y que se trasladaban a veces más de un pasajero en las motos. Lo mismo que hacíamos con el auto, estamos exponiendo a esas personas a un gran riesgo, porque una caída en la moto, un choque en la moto, un golpe de la cabeza contra el pavimento, contra un cordón, contra un auto, pocas chances de sobrevivir. Actualmente es así de simple. Entonces otra vez, noción de riesgo. Y otra cosa muy importante que mencionaste. Suponete que a este niño le damos educación vial desde el jardín de infantes hasta la universidad, pero va en moto a la escuela. ¿Qué va a copiar ese niño? ¿Lo que hizo el aseño o lo que hace su papá y su mamá? El espejo de los niños somos los padres, somos su ejemplo. Entonces, la responsabilidad es de nosotros. Educación vial, genial en la escuela, pero se aprende en la calle con el ejemplo que le damos nosotros. Como decía, yo uso celular y manejo. Si yo consumo y cobre y después manejo. Si yo no respeto las velocidades, mi hijo que lo tengo atrás está viendo todo eso y va a copiar todo eso cuando empiece a manejar. Entonces es fundamental el ejemplo que damos los adultos con los menores, que es la manera como los chicos aprenden efectivamente educación vial. Después, ¿hay boleto escolar gratuito en Santa Fe? Hay que hacer un trámite, una gestión, es bastante simple. O sea que no debería haber muchas excusas para no trasladar de manera segura a los niños. Totalmente. Después, si vivimos un poco más cerca de la escuela, podríamos elegir algún medio más saludable y con menos riesgo. La bicicleta o si estamos a pocas cuadras caminar. O sea, hay varias opciones que serían más seguras que trasladar a menores sin casco en la moto, ¿no? Tal cual. Lucas, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la difusión. Buenos días. Lucas Navarro, médico pediatra y consultor del Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, dando a conocer estos números, estos porcentajes, el resultado de los estudios que vienen realizando en cuanto al comportamiento de nosotros al momento de sentarnos al volante, de salir en moto y las precauciones que tenemos que tener con los menores que trasladamos, ¿no? Y las estadísticas que dan cuenta de eso. A veces que no somos conscientes de nuestra irresponsabilidad y por qué no tenemos miedo cuando trasladamos a los chicos y no le ponemos el cinturón o no gastamos en una silla para que se trasladen seguros en un vehículo y sí que nos genera tanto temor que se enfermen o se contagien de algo en la escuela, ¿no? Eso es más que nada como el tips, como la bajada a tierra que están haciendo desde la Sociedad Argentina de Pediatría para que entendamos. Pero lo vemos a diario, lo que pasa con las motos. Y el otro día, bueno, me quedé con las ganas de eso, de decirle a la señora, todo bien, estás re chocha porque jugamos, porque le pudiste comprar la camiseta en la esquina, pero te lo estás subiendo al chico UPA. O sea, hay un montón de tránsito, la gente que a las 3 y media de la tarde quería llegar rápido a su casa para ver el partido o de los amigos y era riesgo. Sí, sí. Y me quedé ahí con... Pero está bien, ¿no? Es función de las autoridades. Totalmente. En última instancia, sí. Después apelar a la conciencia... Sobre todo para evitar que... Ciudadana. O uno dice, no, antes lo hacía. O con mi viejo yo lo hacía. Bueno, pero por algo vamos creciendo, evolucionando. Hay más gente.